y no, una pregunta, dije que si Gonzalo va a ayudar en esta pandemia, ahora en el 45 días y este silencio que hay aquí, y este silencio que hay aquí preguntan, no, 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 no le toca a otro si usted es servicial y usted tiene deseo de ayudar al pueblo, no porque usted tenía solamente un interés político ¿eh? ¿dónde está Gonzalo? yo pregunto yo, si Gonzalo va a ayudar a la gente en esta etapa debería hacerlo porque así se vendiera mejor no, porque es que como ya no hay voto pues te digo pregunto, pregunto, yo no estoy diciendo lo que no lo dije yo la gente está preguntando en las redes, que ahora que hay 45 días preguntan que si Gonzalo Castillo va a ayudar a la gente como le ayudaba pregunto pregunto yo, no sé ¿eh? flaco ya si van a la imagen si es que el aeropuerto va a ser si hay una gente quedada tú sabes en el aeropuerto, si hay una gente en un país por ahí quedado, por ahí si la van a buscar o si van a regalar macarillas porque ahora se necesitan muchas manita limpia ahora yo soy Gonzalo consejo atención Gonzalo consejo de Genomán que nunca te te ha fallado nunca te hablo mentira no, no, no que no te hablo mentira yo soy tú y digo digo yo me pongo a disposición del gobierno de las autoridades para cualquier ayuda que necesiten o porque se supone que si usted tiene deseo de ayudar tú tienes que salir a ayudar no el pueblo que usted tiene un interés ¡ay! dame por eso dame por el voto ¡ay! ¡qué lindo! ¿eh? 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 aquí había muchísimos candidatos del PRM ajá que salían a recolectar y a hacer cosas y a dar y también ¿dónde están esos? pero tú estoy pero 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 tú lo has mencionado Gonzalo aquí había gente que cogían la campaña del PRM y tenían almacenes llenos de vainas ¿dónde estaban estos con un grupo que andaba dando y regalando y haciendo de topa allá arriba? pero van a dar ¿eh? van a dar no no te voy a explicar por qué porque ellos ya hoy asignaron el nuevo ministro de salud y pusieron a Raquel la vicepresidenta de la república como líder de la comisión de medicina o sea que ellos van a tener ya un equipo estratégico para trabajar en eso ¡eh! no te pierdas eso es trabajar ¡eh! no no eso va con todo no 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 pero ajá pero a nombre de el plan que usted en Nueva York tenga ¿eh? los grupos de los amigos que andaban de Nueva York a neto y a su grupo y a su gente doctor pero que el senador electo que se vio dando mucha ayuda pero yo pero yo vi publicaciones de ellos ayudando hace poco ahora 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 esta semana yo vi búscalo 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 luego mañana mañana